El señor alcalde de Valdepeñas y senador del Reino de España, Jesús Martín, Julio, Alejandro, Gorka y todos ustedes y todas ustedes que han querido venir a esta exposición. El pasado 7 de octubre clasurábamos la edición número 79 de la Exposición Internacional de Altes Plásticas y ya estábamos en marcha para preparar la que es la edición número 80, un número mágico para la exposición internacional. Y siempre nos hacemos esta pregunta, ¿qué pensarían los valdepeñeros que en 1940 convocaron esta exposición sin premios, solo para artistas locales y vieran que su iniciativa hoy es la decana de cuantas se celebran en España y la única que posee la medalla de oro al mérito de las bellas artes? No hay mejor forma de empezar para conmemorar esos 80 años que con esta exposición 20 años después. Por ello, cuando Alejandro, Julio y Gorka nos propusieron el hacer esta exposición colectiva, evidentemente no dudamos en ningún momento para llevarla a cabo. Era la actividad y el momento adecuado, ya que nos iba a permitir disfrutar de la obra de dos ganadores de la exposición, como Julio y como Alejandro, y poder disfrutar de un joven artista como es Gorka y que alguna vez, ojalá, pudiera llevarse alguna medalla de la exposición. Hablar de Alejandro y hablar de Julio es hablar del arte contemporáneo con mayúsculas en nuestro país. Hacerlo de Gorka es de las más firmes promesas del panorama pictórico actual. En el año 1990, Alejandro y en el año 1992, Julio, ganaron la medalla de oro de nuestra exposición. Era la culminación de su participación que los llevó a ambos a ganar anteriormente la Pampana de Oro. Desde entonces, han ganado distintos premios, Alejandro, el premio BMW de Pintura, y han realizado numerosas exposiciones, tanto en España como en distintos países. Por ello, es un privilegio empezar las actividades que vamos a desarrollar durante el año 2019, con motivo del 80 aniversario de la exposición, con esta exposición conjunta de toda su obra, porque ellos ya son historia viva de nuestro certamen y aprovechar la juventud de Gorka, que nos van a permitir disfrutar de distintas formas de concebir la figuración pictórica. Alejandro Quincónces, que lo tengo aquí a mi izquierda, que ha creado Escuela en Valdepeñas con seguidores como el artista Manuel Carabaño, por citar alguno, ha evolucionado en su obra desde sus primeros bodegones, con referencias a la obra de Pancho Cosío, que pudimos ver en una exposición que se celebró en la antigua Casa de Cultura, allá en el año 89, hasta las obras que hoy podemos contemplar. Paisajes, sobre todo urbanos, donde el artista se convierte en arquitecto y nos invita a pasear por sus ciudades solitarias y brumosas, donde el gris cobra protagonismo para hacerlas intemporales, esperando, como si de nuestra habitación se tratara, la llegada del ser humano. Alejandro capta el momento como una fotografía. El coche parece detenido a su poso por la autopista. El humo del incendio o el movimiento de una ola hacen que aspectos que no son cotidianos en nuestra vida, en su mano, se conviertan en verdadero arte. El catálogo que hemos editado para esta exposición contiene una conversación entre Antonio López, gran amigo de Valdepeñas, y Julio Vaquero, que está en medio. En ella, Antonio López comenta cómo empezó a conocer la obra de Julio a través de un catálogo de nuestra exposición. Esto nos ilusiona y nos enorgullece, porque hoy también son grandes amigos. Recomiendo que la lean, ya que es una lección de arte. En ella, Antonio López alaba la obra de Julio y reconoce que, a pesar de la evolución que ésta ha tenido, desde temas más oníricos como los que tenemos en nuestra Pinacoteca a otros más propios de la vida cotidiana como la actualidad, su pintura siempre es identificable, porque en ella se observa su manera de concebirla. Julio es admirador de los clásicos como Piero de la Francesca o Van Eyck, a los que considera una referencia para su obra. Juega con ellos, los interpreta, y como para ellos o para Antonio López, el dibujo es fundamental en su obra. Con él se recrea con trazos seguros y sutiles que mezcla con aguadas para conseguir los efectos del mensaje de su realidad y de sus sentimientos que él nos quiere transmitir. Gorka, que está al final, es un artista cuya figuración es una realidad asimilada a través de su admiración por los artistas del Renacimiento. De ellos tomó su canon utópico de la estética de la arquitectura. Rafael, perdón, jirdalino, no, jirlandiano, entre otros nos representa, no lo he dicho bien, jirlandallo, perdón, jirlandallo. Entre otros nos representa en sus obras la ciudad perfecta en la que la correcta proporción y la geometría eran los principios de su renovación urbanística. Gorka asume esta ciudad utópica y la contropone ante la anti-utopía o distopía de la destrucción de las ruinas o de los escombros de ciudades inmersas en conflictos, sobre todo de Oriente Medio. Todo ello con una cuidadosa utilización de la perspectiva y de toda la técnica pictórica para transmitirnos como el sueño de la ciudad ideal del renacentista Alberti se transforma en monstruos individualistas que el hombre con su vanidad y orgullo convierte en ciudades fantasmas, en ciudades de destrucción. Bienvenidos a vuestra casa, que siempre ha sido Alejandro y Julio Gorka, considerará a partir de ahora ya tuya también. Estoy seguro que esta exposición refleja como pocas el esfuerzo que desde el Ayuntamiento estamos realizando en pro del arte y de los artistas a través de la exposición internacional, que ya, vuelvo a insistir, va a hacer 80 años. Entonces, gracias Alejandro, gracias Julio y gracias Gorka por estar aquí, por mostrarnos vuestra sabiduría, vuestro saber hacer y vuestro buen arte y que va a ser un reflejo de todo lo que se ha llevado a cabo en Valdepeñas durante estos años y que hoy es una realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias Manuel. Bueno, había un pintor, se llamaba Jean Elion, francés, y este hombre, este hombre en los años 30 ya, decidió que dejaba de ser pintor abstracto para convertirse en artista figurativo. Él lo decía con una frase que a mí me gusta. Decía, no puedo vivir una vida figurativa, porque es que la vida es figurativa, es realista, y pintar de una manera abstracta. Este es el proceso que han seguido algunos artistas, entre los que yo me incluyo. Si antes, antiguamente, se sabe, todos sabéis, el pintor desde el siglo XIX se hacía figuración y después se iba pasando a la pintura abstracta, es el caso de Picasso, por ejemplo, muy conocido, ¿no?, y de tantos, es el caso habitual. Vosotros sabéis que el desarrollo del arte contemporáneo durante el siglo XX ha venido siguiendo un proceso de descodificación de la realidad, ¿no?, es decir, se había llegado a reducir tanto la representación naturalista primero, después impresionista, expresionista figurativa, etc., etc., pasando por la abstracción, abstracción prospectórica, minimalismo, etc., que en este momento podríamos decir que el arte de vanguardia consistiría, de seguir este proceso, un proceso natural, debería consistir en no hacer nada, en reducir todo al hacer expresión, ¿no? Lo que pasa es que pintar es divertido. Siempre he pensado que los críos nunca van a dejar de manejar sus colores sobre un papel y de hacer cosas, ¿no?, porque es algo innato en el ser humano. Lo venimos haciendo desde la prehistoria y lo seguiremos haciendo indefinidamente mientras el hombre exista. Mientras el hombre exista habrá arte, de mil maneras, de unas formas y de otras, ¿no? Hay un proceso de rejuvenecimiento de la figuración en todo el mundo. Yo pongo, por ejemplo, suelo poner, por ejemplo, a China. China es el futuro, el futuro de la figuración. Como sabéis, en China hay un sistema que consiste en, a partir de su escritura, en las escuelas de arte, ir desarrollando una práctica pictórica que tenga mucho que ver con la escritura. Es lo que ellos llaman el estilo xie, ¿no? Y, entonces, en China, teniendo en cuenta que tiene y que va a tener un poder económico aún mayor, y todos sabéis que quien tiene el poder económico detenta también el poder cultural y lo acaba imponiendo, por eso creo yo que China va a acabar imponiéndose. El estilo de la escuela Da Feng, por ejemplo, ¿no? O pintores como Hiai Li o Liu Xiaodong, gente que tiene una gran valía. Y, además, hay que tener en cuenta que de las 20 hoy en día, casas de subastas más importantes del mundo, 10 ya son chinas. Todo en un proceso cortísimo de tiempo, ¿no? Yo creo que los españoles también tenemos una gran tradición figurativa, una gran tradición de pintura, de verdad. Aquí se ha pintado muy bien y se sigue pintando muy bien. Yo creo que, por tanto, deberemos congratularnos de que existan exposiciones como esta, en las que tres artistas que intentan mantenerse vinculados en torno a la idea de la figuración, pueden hacer algo que merezca ser visto y contemplado, ¿no? Yo tengo que agradecer, por supuesto, esta exposición. Tengo que agradecerla a Jesús Martín, también a Javier Pérez Avilés, por su entrega, por su dedicación, por habernos dado esta oportunidad, también a Manuel López y, por supuesto, a todo el equipo que ha contribuido a colgar estos cuadros tan pesados y a aguantarnos a nosotros también bastante pesados, ¿no? Nos hemos puesto un poco pesados con el tema de las luces, que es con el tema de que coloca este cuadro un poco más allá, eleva este otro medio centímetro por la izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, por todo ello, mi agradecimiento a Valdepeñas, con quien tengo un vínculo desde hace más de 30 años y de la que me siento orgulloso de esta ciudad, ¿no? Me siento orgulloso porque hacen una política cultural enorme. Entonces, mi agradecimiento y mi aplauso, sobre todo, para Valdepeñas. Gracias. Bueno, yo no voy a hablar de pintura como ha hecho Alejandro, que ya lo ha hecho muy bien, sino que voy a hablar desde la experiencia vital. Yo puedo contar la ilusión enorme que, siendo un joven, yo tuve cuando gané la primera vez un premio de pintura y no porque entonces uno sienta que es un gran pintor y se convierte en algo importante, sino simplemente porque hacer cualquier trabajo es un tránsito por un camino oscuro en el que nadie te dice hacia dónde tienes que ir y en el que navegas constantemente en la incertidumbre. Los premios no sirven para que te creas tú una gran cosa, sino sirven para tener la sensación de que lo que estás poniendo ahí, en el secreto, en el silencio de tu estudio, alguien en alguna manera lo está recibiendo. Yo siempre he tenido un recuerdo muy bonito de aquella experiencia y yo no sé si ahora mismo hay entre los presentes alguna de las personas que año tras año han sponsorizado el premio, han sido industriales, que han prestado el apoyo a esta iniciativa que yo he puesto como ejemplo una y otra vez a lo largo de los años, como ejemplo de una acción que viene verdaderamente del pueblo y de sus integrantes y del compromiso de industriales, de profesionales que apoyan desinteresadamente una iniciativa como esta. No sé si están presentes, pero desde luego, aunque solamente esté uno, vale la pena haber venido para darle las gracias, para decir que ese pequeño grano que se ha puesto año tras año es enormemente importante, que hay montones de jóvenes que necesitan en algún momento de su trayectoria el estímulo que supone ganar un premio como este para poder seguir vertiendo la enorme energía necesaria para crear una obra. Tal vez alguna de estas personas esté aquí hoy y aunque sea en una pequeña medida, tal vez en poco o en mucho tenga la sensación de que aquel esfuerzo que él invirtió, de que aquel dinero que dedicó, en alguna manera, aunque sea poco, valió la pena. Yo he venido aquí simplemente a dar las gracias por ello. Bueno, pues yo ya poco más que añadir, además después de hablar a Alejandra y Julio, poco más que añadir. Yo simplemente he de dar las gracias, dar las gracias a Valdepeñas, porque además yo he llegado a la pintura, aunque se conserven tan bien, soy de una generación bastante menor, entonces he llegado a la pintura en un momento en que, bueno, por temas económicos, pues ha desaparecido todo el dinero público, todo el apoyo que había al tema cultural. Entonces, que Valdepeñas se preste, se siga prestando en estos momentos a hacer todo lo que hace por la pintura, a mí me parece una maravilla, porque yo he llegado en esta época en la que ya realmente es muy complicado encontrarse algo así. Entonces, mi agradecimiento sobre todo y ante todo al municipio de Valdepeñas. Y luego a Julio y a Alejandro también, porque, bueno, estos días han sido tres días que para mí, yo recordaba mucho cuando leía las memorias de Tapies y él hablaba de su primera visita al estudio de Picasso, pues una emoción tremenda, unos nervios y un miedo. Y yo, pues han sido tres días magníficos, porque para mí son dos pintores que yo he admirado siempre, siempre antes de conocerlos, incluso los seguía en los libros, en las exposiciones. Entonces, para mí estar simplemente en una conversación, bueno, estos tres días han sido más que una conversación, debates, peleas pacíficas, pero para mí ha sido un regalo enorme. Entonces, bueno, pues en ese sentido darle las gracias a ellos y a Valdepeñas, porque ha sido el que ha permitido de alguna manera que todo esto suceda. Así que, bueno, simplemente mi agradecimiento a todos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, y quiero agradecer a todas las vecinas y vecinos que aquí os habéis congregado para ver esta exposición. Más que nada porque quienes hoy aquí nos convocan, que son Alejandro, Julio y Borca, vean que este pueblo no tiene una impostura con una convocatoria cultural específica, sino que, además, es un amante en la trayectoria de los días para venir a reencontrarse con aquellos que le hicieron. Y, lógicamente, Alejandro y Julio hicieron parte de lo que aquí hoy nos convoca. ¿Me vais a permitir que, lejos de lanzar un discurso, un speech, me haga una quiebra de debilidad humana para deciros que hoy me convoca a mí una catarsis del tiempo? Porque cuando yo conocí a Alejandro y conocí a Julio, ambos, incluido el que ahora les está hablando, éramos un poco como Borca, con el pelo negro y los kilos que él puede presumir de los que carece, ¿no? Ahora, bueno, Alejandro fue más rachonchete, pero no en esos... Y ahora que he visto a Julio y me veo a mí, pues, efectivamente, el tiempo nos ha hecho parir y abrir las caderas. Seguimos estando de buen ver, pero ya no somos Borca. Así que, eso sobre todo porque en no pocas ocasiones he presumido de que yo he sido una persona muy afortunada en esta vida. Porque en mi trayectoria vital ir encontrando a mi paso personas a las que me he incorporado y se han incorporado a mí. Y no sé cómo ahí han seguido estando, aunque hayan pasado, pues, creo que 20 años que no nos veíamos Julio y yo. Más, más. Y Alejandro menos, porque un día, como esto es La Posada entre Madrid y Andalucía, un día que iba camino de su destino, paró en La Posada y nos volvimos a saludar junto con su chica. Así que volverme a encontrar con estas dos personas a las que pongo más en valor que a su arte, porque no hay arte bueno si no hay espíritu capaz de crearlo y, por lo tanto, primero tiene que ser la carne y a partir de ahí nace el verbo. La segunda cosa que os quería trasladar como ciudadanos de Valdepeñas es que 80 años que va a hacer la exposición nacional el próximo año, para nosotros, que ha sido como una cita en el calendario, una cita sempiterna ya en el calendario, pues es un año más, ¿no? Es como yo que los cumplí hace poco, pues es uno más, ya no los cumple, los acumulas, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de que este año la Feria Estampa de Madrid, que es un icono del mundo de las artes y que siempre invita a un mecenas a que muestre su colección, es la primera vez en la historia de la Feria de Estampa en Madrid en la que se convoca y se invita a una colección pública. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay otra colección pública en España que tenga 80 años de memoria. Eso solamente lo hicieron los valdepeñeros. Y lo han ido haciendo un día y otro día. Y en la exposición, un periodista, llevábamos publicidad y demás, entonces me pregunta, no sobre la exposición en sí, sino porque había estado en Valdepeñas y había visto las esculturas al aire libre. Y, claro, supongo que es porque la que más se ve para el primero que llega, la última de julio, que además es la última obra que ha hecho, que es la de la señora esta que tenemos en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de España, me dice, la de la Constitución es la otra, que tenemos a Juan Alcaide, que le hizo Lillo, que está aquí. Bueno, el hombre me pregunta, oiga, en una ciudad como Valdepeñas, viendo el tamaño, ¿cómo se pueden ustedes permitir el lujo de tener una obra de julio? Y, además, la última que hizo. Y le dije, ¿por qué no la hemos pagado? Lo cual es verdad. Julio estuvo aquí, invitaron a la exposición, tenía esa obra en maqueta y me dijo, Jesús, pónmela en tu pueblo. Y le dije, hombre, Julio, en fin, te lo digo en humildad, no andamos mal de dineros, pero solamente el derecho de propiedad tuyo de la obra, pues. Y me dijo, no, no, ese te lo regalo, lo que cuesta es fundirla. Así que está ahí, porque hemos pagado el material, pero no la ñegaza, del bil metal del que tienen que proveerse los artistas para seguir viviendo. Y, además, va a pasar a la historia, porque, como sabéis, Julio ha sido todo en la escultura, junto con Venancio Blanco, que también nos dejó, y ha sido la última obra que ha hecho. ¿Por qué todo eso se da en una ciudad como esta? Pues será porque, cogiendo una frase de Shakespeare, no el Shakespeare de Romeo y Julieta, uno más contemporáneo que todavía vive, es un autor inglés, en una de las frases de ese autor inglés dice, lo consiguieron porque empezaron por el sueño. Y aquí, hace 80 años, alguien soñó que podíamos ser la cuna de las artes de Castilla-La Mancha y, aunque entonces no lo soñaron, no sabían que estaban soñando que dotarían a nuestra comunidad de la exposición de arte y de la colección de arte contemporáneo más importante que tiene hoy Castilla-La Mancha gracias a esta exposición. Y ahora ya me resumo a lo que traemos aquí y por qué quiero daros las gracias que estéis aquí todos. Si una entidad, pública o privada, tuviera que reunir a estos tres para traer una exposición, ya os digo yo que no habría posiblemente dinero para traerlo, sobre todo cuando viene en un sentido lúdico. ¿Por qué están ellos aquí? Pues porque formaron parte de esos 80 años y porque cuando han venido y muchas gracias, Julio, habéis venido a dar las gracias. No, esto que no parezca una mesa de ping-pong. Las gracias solo las damos a aquellos a los que nos habéis hecho mejores porque soñasteis que un día podíais formar parte de ellas, os habéis incorporado a nuestros sueños y nos habéis hecho mejores. Muchas gracias. 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 Gracias.